¿Qué tal amigos de XTV? Hoy andamos de nuevo aquí en La Presa, pero venimos a visitar a nuestros brothers del mercado San Agustín, uno de los mercados más viejos de la colonia. Ahorita vamos a preguntar cuántos años tiene, porque la neta no me lo sé, pero vamos a ver qué venden aquí. ¡Acompáñenme! Bueno, empezamos con mi carnal, que él es el que me va a dar el recorrido. ¿Cómo te llamas mi carnal? Juan Pérez Odoñez. Juan Pérez, y vienes con tu otro hermano. Delegado. Marcia López. Se parecen, parecen hermanos. ¿Verdad? Sobre todo en los vecinos. Sí, no, es como un 10. No, no, pero son hermanos del comercio. Compañerismo, aquí. Ella, su compañerita, ¿cómo se llama la chica de la guacamole? María Luisa Nieto. María Luisa, ¿tú vendes puro aguacate todo el año? Todo el año, sí, así es. ¿Qué tan bueno está el guacamole? Pues bien rico. Vamos a probarlo. ¿Está picoso? Algo. ¿Y dónde están los totopos? No, pues hay que los atraer. ¿Qué pasó ahí derrubado, eh? Oye, sí pica hasta madre, y eso que no agarré. Nos vemos, Mari. ¿Qué vende, señora? Veladora de neumática. Veladora para... ¿Tú también vendes aquí? A ver, ¿qué vende? Veladora de neumática. ¿Qué más? Incienso, santas muertes, agua. ¿Y eso qué es? ¿Qué es el anticristo? El anticristo. Ay, ¿me lo puedo agarrar? Sí. Miren, es como cuando hay un amigo que dijo, yo tengo puras cabras, a esto se refería. Veladoras, huarzos, alumbre, incienso, copal. El alumbre es para que te lo pongas en lugar de desodorante. Sí, tú sal, vente, tú sal conmigo, vente, que no te digan. Miren, es este. Lo mojas, te lo pones en el sobaco y ya no apestas. Esto lo usaban los antiguos aztecas para su higiene personal. ¿Para qué más se ocupa? A ver, dígame. Este se usa también para higiene. Ah, para... Ah, ok, para las partes... Ajá. Ok. Con sobacos, para acá atrás. ¿Para el cuello? ¿Para qué? Para cuando tiene uno muy negro, perjudido. Es para que se hagan lo perjudido de la piel. Ah, no me lo sabía. Ok, ¿qué más tiene? Lociones. ¿Para qué son? Ah, para la madre. Ya la desmadré, ¿no? Para... Ah, mira. Me voy a llevar esta. A ver si me funciona. Estas velas, ¿para qué las ocupan, jefa? Venga para acá, porque si no, no... Cada día primero de mes, se llaman dos eneras. Dos eneras. ¿Y qué significado tiene? Pues para la abundancia, más que nada. Cada día primero se prende. Y por ejemplo, Isabela, que está envolviendo, es como estas que tiene acá. Ajá, pero esa es una madre. O esa es para atraer a una personita. Ándele. Ya ven. Si andan mal en el amor, vengan a visitar a mi amiga. Antonia. Tony, Tony. Aquí. A mi amiga Tony. Pues gracias, jefa. Ahí estamos. Miren, estos carnales tienen de todo. Flores, chocolates, peluquería. Ay, perro. Oye, mi carnal, ¿sí lo corta bien o nomás es show? A ver, déjame cortarlo, güey. ¿No? ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde eres, mi carnal? Venezolano. ¿Eres venezolano? ¿Y qué andas haciendo aquí? Ese camarada también. También es venezolano, ¿verdad? Nos jugamos de Maduro. Ah, nomás. Y Maduro es la ley, güey. No pasa nada con Maduro. Está bien. ¿Y qué tal les trata la banda de aquí, de la presa? Bien, gracias a Dios. ¿Y la chamba? Fino, gracias a Dios, también. Ah, miren, qué bueno. Las mexicanas también. Ay, sí, sí tienen pollos mexicanos, ¿o no? Estos cabrones ya le andan dando vajilla acá. ¿Y tú también eres venezolano, güey? No, tú eres como salvadoreño, ¿no? Ay, yo soy mexicano. Ah, güey, mira, el power mexican, ¿verdad? Sí te corta bien el cabello este, carnal, mi brother. Espérate, no le vayas a atrapar de más, mi carnal. ¿Cómo te llamas, mi carnal? Espérame, espérame. ¿Cómo te llamas, mi carnal? Hugo. Hugo. ¿Llevas mucho viniendo aquí? No, es la primera vez. Ah, bueno. Pues ya nos dirás si sí te rifaron o no para que me arreglen la barba porque, ¿ve? ¡Pinche barbón! No, me la corto. Sí, ¿no? Ahorita venimos. Gracias. Aquí hay toda la fruta para el ponche, las piñatas. Este es melón chino, ¿cómo se llama? Ah, chingón. Es sandía. Es sandía machina. ¿Cómo? Es sandía, pero está redonda, no es de las grandes, las raras. No, yo conozco la sandía verde. Pues es verde. Ah, pero la otra verde. Venden sus guayabitas, bueno, guayabotas, que son casi del tamaño de mi mano. ¿En cuánto está el kilo? A 20 y a 30. A 20 y a 30. A 20 y a 30. ¿Cuál es la de 30? A poco barato. ¿Cuál es la de 30? Esta. ¿Y el tejocote? A 20 y medio. Ah, miren, también tiene miel. A 30 y a 20. Ay, güey. Mielecita. ¿Ya vieron? ¿A cuánto? Este está en 120. 120. Por si andan malos, delatos o medio constipados como yo, se pueden ejecutar uno de estos. Y es la neta. Piloncillo, calabaza. Bueno, ahorita te vemos, amiga. Nopalitos iguales ahí para los romeritos con mi carnal. ¿Cómo lo vendes? ¿Lo cena, kilo? ¿Cómo? No, este viene por pieza. ¿Cuánto cuesta la pieza? Ahorita son montones de 5 o 6 piezas por 20 pesos. Ahí está. Miren, este nopal es muy, muy, muy fresco. Está bueno. Mira, también acá de este lado venden nopales, jitomates, todo lo que hay en un mercado, ya se la saben. Más piñatas. Miren, romeritos ahí para sus tortitas de camarón con la señora Eli, Edith. Ah, es que no la entendí, perdón. Y los mismos nopalitos como el carnal de allá atrás. ¿Cuánto lleva vendiendo aquí señora Eli, Edith? Venga para acá porque... Ah, ok, perdón. A ver, ¿cuánto llevan vendiendo aquí? Aquí yo ya tengo 32 años vendiendo. ¿Cuántos años tiene el mercado? 50 y tantos años. Pues ya tiene un buen rato, mi señora. ¿Ah, ya llevas 10 años vendiendo? 10 años. ¿Y qué tal la banda? Pues muy buena, ¿eh? ¿Sí venden bien o no? No, sí, ¿eh? Qué bueno. Pues así tiene que ser, fomentar el comercio local. ¡Órale! Ahorita las vemos, chicas. Bueno, aquí con la señora, ¿cómo se llama? Maritza Portillo. Maritza vende tacos de arrachera, tortas, chicharrón, pollo, quesadillas gorditas, de todo. Hasta hot cakes. Cuando gusten visitarnos en el mercado San Agustín La Presa, los esperamos. Con mucho gusto los atenderemos. ¿Dónde está ubicada el local, número, cómo va aquí? Híjoles, como es de temporada, pues no tenemos número, pero será un placer atenderles y todo está muy rico. ¿Hasta cuándo se quitan? Eh, después del 7 de enero del 2024. Aquí los esperamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así que aprovechen para que vengan por un hot cakesito sabrosón. Miren los calzones para el amor para el siguiente año. Aquí, no, este no es. ¿Cuál es el del amor, mi querida amiga? Rojo. Rojo. Miren. ¿Eh? ¿Le quedará aquí a mi compañero? A ti. ¿Y los del dinero? El amarillo. El amarillo. ¿Y dónde están los amarillos? Atrás del rojo. Ah. ¿Qué otro color hay? Para ahí. Ajá, como para buena certeza. Pues amarillo y rojo. Nada más son los únicos. ¿Eres vecina de aquí? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Lourdes. Lourdes. Pues muy bien, mi querida Lourdes. Esperemos que vendas mucho. También, en vez de calzones, te puedes poner calcete. Sí, sí. Y, miren, aquí están los calcetines verdes con un pingüino de Navidad. Bueno, de este lado nos encontramos con unos y otros, nos dijo aquí el jefe. ¿Cómo se llama, jefe? Héctor. Señor Héctor. Usted vende colores, dominos, como todo de juego. Ahí está, material didáctico. Mira, de estos nos faltan a nosotros. A ver si aplicamos unos aquí en el mercado. ¡Ah! ¿Cuántos están de sus plumones, por ejemplo? Tenemos otra, ahorita el grande, 300 pesos. ¿Cuántos trae? 80 piezas. Y, por ejemplo, el más pequeño está en 100 pesos, con 24 piezas. También relojes, pilas. Ahí están, miren. De todas hay. Calculadoras, hay colores igual. Y, cubos Rubik. A ver, cuéntenos, ¿cuál es la promoción del cubo Rubik? Por ejemplo, este cubo normalmente llega en 220, 250, otro tenemos en 180 de promoción. ¿Este cubo cómo es? Se llama en el grande. ¿Gíralo? A ver. Giras uno y gira. Ah, mira, está genial. Creo que... Que no. Creo que ya no quedó, güey. Mira. ¿Ya vieron? Está genial. Ropita de temporada, miren. Polar. Aquí venden adornitos para el árbol. Piñatitas para el carro. Series. Aquí con mi carnal. Este brother verde musgo. Y heno, si no me equivoco. ¿Si es o no es? Aquí es. Ahí está. A ver, échame tantito heno nomás para agarrar lo que tiene años que no... Este güey me está albureando. Ya estás, mi carnal. ¿Cómo te llamas? Hola, Antonio. Mucho gusto. Antonio. Ahí con el Tony vengan a comprar estas madres de heno y musgo. Adornitos para la Navidad. Muños. Miren. Dulcecitos. De temporada, igual. Series, gorritos, todo. Todos estos puestos, mi carnal. Ven para acá, güey. A ver. Ah, mira, aquí algo muy importante. Que es súper tradicional. Los nacimientos. El puerco. Aquí está un conejito. El turqui. Los peregrinos. Miren. Tenía años que no veía. ¿Tú también estás por temporada? Sí. Hasta el 7 de enero igual. Sí. Sí. Ok. ¿Y qué tal te ha tratado la banda? ¿Sí te compran o no? Sí. ¿Sí? Ok, miren, aquí está el chamuco. ¿Qué es este carnal? A ver, volteado. Ah, así se parece. ¿Cómo te llamas, amiga? Grisel. Bueno, pues ya vieron dónde está Grisel. De la peluquería para acá y o del módulo de policía hacia acá para que vengan a comprar su peregrino. Arbolitos, ropa de 100 baros. Miren, se ve calientito este vestido. Igual frutita, abrigos, cosas de maquillajes aquí para las chicas. Más arbolitos. Igual ahí. ¿Aquí arreglan ropa o qué hace, jefe? ¿Qué arreglo qué? ¿Ropa o qué hace? No, este, arreglamos los niños. Ah, usted arregla niños, Dios. A ver, enséñeme. Ahí está este. ¿Qué quieres ver? A ver. No, no importa. Pero, por ejemplo, si le rompo la mano, usted me lo arregla. Claro. Pero no ahorita, no soy mago. Esto se lleva tiempo, tres días. ¿Cuánto se tarda? Tres días para secar el material. O sea, para que quede la pasta. ¿Igual los pinta? Todo. Todo, todo. Se supone que es el... A ver, este creo que sí se nota más. Chécale, por ahí tiene los detalles ahí. A ver, vamos a ver si le encontramos ahí el detalle. A ver, pues, chécale. ¿De aquí? A ver si se le nota más, mira. ¿De aquí se rompió? Sí, de ahí se rompió. Sí, ya vi. Este niño de Dios está muy pestañudo, parece buchón. ¿No? Así lo quieren, las clientes. ¿Así les gusta? Pues, con pestañudo. Ah, sí, aquí ya lo vi. Ahí está. Ok. Bueno, ¿cómo se llama usted, jefe? Hipólito Vázquez. Señor Hipólito, pues, muchas felicidades, porque ya mucha banda ya no hace esto. No hace esto, exactamente. ¿Qué es lo que hacen? Lo tiran y compran otro, ¿no? Lo compran nuevo, ¿no? Pero el que tiene, bueno, la tradición y el que le gusta, este, su niño, lo manda a reconstruir. Ok. Esto es como herencia de familia. Y claro, el que te va dejando la mamá, la abuelita, ¿no? No, sí, exacto. Está bien, jefe. Acá el brother vende dulces, por si quieren para la piñata, ya saben con qué. ¿Cómo te llamas? Eric. Con mi carnal Eric. Ya llegamos a la zona chida de taquitos. ¿Los tacos de qué somos? De tripa. Ah, sí te late, ¿no? ¿Ese pedo? Sí, vámonos. Sí, no, pues, yo paso. Para la gente que guste, aquí con los compañeros del Mercado Sonaguzín. Bueno, pues, ahí está, se ve que sí, sí vende bastante. Para las chicas, igual, cuando necesiten una bolsilla o para el novio el regalo. Aquí con la amiga, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? Aileen. Miren, de este lado igual, como regalos y adornos. ¿Tú adornas los regalos? O sea, te traigo mi caja y tú me la adornas. Ahí está. ¿Cómo se llama, señora? Brenda. Con la señora Brenda, que pone a trabajar a su hija y no le paga. Acá venden ropa, de este lado igual. Ah, miren, este es el carnal que se anda peleando los Hot Wheels en el Walmart. ¿Quién es el que se pelea? El de la... Ah, no manches, bro. Se anda dejando a los demás sin Hot Wheels. Este carrito está chido. Pues, trae lletas de goma, es mayor de detalle. Es... No es un auto básico como los demás. ¿Y sí hay oferta o no? Sí, sí hay. Qué bueno. ¿Y estos de... ¿Qué son? ¿Del cascajo? No, no, no. Son de colección. Todos esos están abiertos, pero están en muy buen estado. ¿Y estos cuánto cuestan? Pues, hay de diferentes precios. Bueno, este, mira. Este está, creo que en 30 pesos. Ah, ok. Y tengo este otro, mira, un BMW en 50. Ah, mira. Y perfumes también. También perfumes y Barbies. Ándale. Bueno, gracias hermano, que vendas mucho. Aquí venden peluches y pistolas ahí, ya que aquí anda medio la seguridad, medio gacha. ¿Verdad jefa? Ja, 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 ja. Flores. Si necesita un arreglo, ¿usted me lo hace? Sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si quisiera... Ah, usted arma los ramos de rosas y los vende. Ok. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta este ramo? Es en 50. ¿Cuántas rosas trae? Dos, cuatro. Media. Ah, media docena de rosas. Media docena de rosas. Ok. Está bien jefa, que venda mucho. ¿Y aquí qué vendes amiga? Vendemos pan chino. ¿Pan chino? Sí. ¿Puedo abrir? Claro que sí. Es pan al vapor, está relleno de diferentes sabores. Ajá. Y también vendemos ramen frito. ¿Acá? ¿Cómo que ramen frito? Perfecto. Ah, ok, ok. Sí, perdón, ya me acordé, discúlpenme. Está aquí, lo voy a tomar, ¿eh? Sí, claro. Miren, es este. Las galletinas de la suerte. ¿Y estos qué son? Es lo mismo, es el pan en al vapor o pan chino, nada más que este ya está caliente. Ah, ok. ¿Y este lo vendes así o...? Lo vendemos por pieza o lo vendemos por domo. Ah, ok. Y también tiene, este es el gatito que saca la mano y se roba el billete, ¿no? Más o menos, no. ¿No? Es este, son alcancías. Bueno, vendes cosas así como productos chinos y pan chino de China, obviamente. No, no, elaborado, pero sí pan chino, pero elaborado. Ya oyeron. ¿Y cuánto cuesta un pan de estos? 25. A ver, dame uno, ¿cuál me recomiendas? Te recomiendo Nutella, arroz con leche, chocobanana. Vamos a probar qué tan bueno está. Ahí el delegado te paga, ¿eh? Es el que me trajo. Ah, ok. No, no es cierto. Ahorita le sacamos dinero ahí a la producción. Bueno, vamos a probarlo. Claro. A ver qué tan bueno está. ¿Cómo te llamas, mi querida amiga? Selene. Selene. ¿Llevas mucho aquí? No, apenas esta temporada. Ah, está bien. Mira, te deseamos la mejor de las suertes y que vendas mucho. Bueno, muchas gracias. Miren, aquí la pijama de Spider, más ropa, sudaderas, sudaderas aquí con mis carnales. A ver, tenis. Ah, miren, cuando andan descalzos aquí con las chicas, que no les dé pena, chicas. Miren, sombreros, más ropa de este lado, ropa de bebé. Miren, esto está genial. Un arbolito de la Navidad. Los números ahí para los chamaquillos que cumplen años. ¿Vendes todo lo de cumpleaños, mi carnal? Sí, aquí hay un desmadre aquí adentro, güey. Por ejemplo, yo quiero poner un arreglo. ¿Esto ya lo trae? Acá viene todo. Globos, cortinas, este... Bueno, viene todo lo que viene aquí, se muestra, ¿no? Desde la cortina para adornar, el letrero del feliz año. ¿Cuánto cuesta esto, mi carnal? Ahí desde precios están desde los 120 a los 130, pero ya viene pues todo completo. Ya vienen todos los globos, ya no tienes que... Necesito cinco globos de esto, todo armado. Incluso hasta para año nuevo, Navidad, igual ya viene alta. A ver, enséñame el de año nuevo para que lo vea la cámara. Ya viene con el letrero del feliz año nuevo, todos los globos, este... Igualmente adornos, desde las campanitas, las botellas. Y viene incluso ya hasta con la cinta, la... Para que se puedan colocar los globos. Así tal como está en la imagen, así viene. Así viene. Ok, miren, eso está súper genial. Pues muchas gracias, mi carnal. ¿Cómo te llamas? Vladimir. Vladimir. Ya vieron a mi carnal de los globos. Y también de este lado hay un montón de cosas. Vendo aceites para carro. Accesorios para... Sí, accesorios para carros y motos. Ok. Bueno, ya vieron dónde está. Está exactamente al lado del chiqueo de los globos. De este lado igual las chicas tienen ahí pijamas de... De polar ahí para que no se congelen este frío. Oh, una de perrito que está genial ahorita la vi. Viene completa, ¿verdad? Pansy, sudadera. ¿Cuánto cuesta esto? Doscientos. Doscientos pesos, no se me hace caro. La zona de la mezclilla aquí con mi brother. El trescientos y doscientos. Ya vieron, trescientos y doscientos. ¿Verdad? Cuatrocientos noventa la de camarita. Ahí está. La talla chica hasta la extra grande. Ahí está para el frío, ¿no? Un pantaloncito de dama en trescientos cincuenta. Ok, muchas gracias mi carnal. ¿Cómo te llamas? Juan Antonio. Gracias mi querido Juan. Yo la veo bien. Se ve bien la tela jefa. Aquí igual más ropa. Este brother vende artículos como mochileras, subaqueras. ¿Se llaman así? Esas son pecheras. Pecheras, ok. Como tipo táctico todo. A ver, vente. Todo es para sobrevivir. Todo es para sobrevivir. Ah, y el fogón. Y esta Ruger. Encendedor. Ah, es un encendedor. A ver el encendedor. Esta sí la conozco. Yo sé hacerlas. Sí. Hacerlas para sobrevivir. Sí, claro. Alcanza hasta dos metros y la sabes enrollar bien. ¿Bastones retráctiles? Sí. A ver, sacalo, brother. No tienes de esos de los toques así para darle los pinches, ¿no? Cognacios. Sí. A ver, vamos a darle un toque al delegado a ver si lo aguanta. A ver, pinche delegado. No sea joto, güey. No, está bien, carna. Qué bueno. Porque ahora sí, de este lado se ha soltado un poquito la inseguridad. Pero creo que ya iba mejorando, ¿no? Es para mejor. Qué bueno, qué bueno. Ah, estas son muy buenas para las chicas para que se puedan defender. Muy bien, ¿qué tienes así como para las mujeres? Que realmente existe un problema de seguridad, sobre todo para ellas. Este es este gas. ¿Gas lacrimógeno? Gas lacrimógeno. Ok, ¿y qué precio tiene este? 100 pesos. 100 pesos este gas lacrimógeno. Este no está prohibido por la ley, así que lo pueden encargar las chicas con toda la confianza. Es una alarma para ellas. A ver, ¿cómo que una alarma? Para la defensa. En caso que las quieran atacar. Ah, ok, una alarma sólnica. Yo me acuerdo haber visto hace muchos años, en los 90, una perora más grande. Por ejemplo, esta te la puedes colgar en el pantalón y viene el pinche cachondo, lo jalas. Que vendas mucho y feliz navidad, mi carnal. Gracias. ¿Cómo te llamas? Sergio López Nieves. Sergio. Órale, amiga, nos vemos. Ah, no, mero mole el de los videojuegos. ¿Qué onda, mi carnal? ¿Cómo estás? Si yo quiero, ¿te los puedo vender? Sí. Compra y venta. Compra y venta. Ok. ¿Y tienes de todas las consolas? Sí. Desde los grupos, que son Play 2, Xbox Clásico, Nintendo One Cube, Wii, 360, Xbox Bar. A ver, Dino Crisis. No, esos son de Play 1. Sí, no, de Play 1, ¿no? A ver, de Play 2. Tiene Dragon Ball, ¿qué más queremos? Gracias, brother. Gracias. ¿Cómo te llamas? Sí, bueno. Nos vemos, mi carnal. Para las chicas que se quieren poner bellas, ya venimos a interrumpirlas. Ah, pero las agarramos en el spa. ¿Podemos pasar, amiga? Sí. ¿Te podemos grabar, amiga, con tus cejas? Sí. Miren a mi amiga. ¿Qué te estás haciendo? Un planchado de cejas. ¿Qué es eso? Es de las, de las pobres bonitas. Ándale. ¿Y acá de este lado? ¿Qué haces? Uñas. Uñas. Estoy haciendo unas uñas. ¿Eso de encapsular uñas? Ajá. Mi chica quería eso, pero se quedó en el carro y no quiso bajar. La hubiera hasta ahí. Ni modo, ni modo, ni modo. ¿Qué te están haciendo, mijo? Uñas esculturales. ¿Cómo que esculturales? A ver, explíquenme eso. Pues son... ¿Con algún diseño? Ajá. Y aparte son con puro acrílico. Las voy haciendo yo. Poco a poco las vas armando. ¿Puedes enseñarte un plan? Sí. No. Ah, miren. Es la mejor, ¿eh? En hacer uñas. Es la mejor. ¿Cómo te llamas? Marlene. Ya lo dijo aquí su clienta por algo. Está aquí. Vengan con Marlene para que les haga sus uñas en el spa de Marlene. Bueno, cosméticos igual. Para regalos, ropa igual. Igual aquí. Lencería. Lencería. Para las chicas. Más ropa de este lado. Barbies. Ah, miren. Esto está genial. Vean cómo la niña está escogiendo su ropita para su Barbie. Y tienen una de Santa Claus allá atrás. ¿Qué precio tiene la de Santa Claus? 15 pesos. Está súper barato. No, que en Walmart está bien caro. A ver, Isaías, véndeme un coco, mi carnal. Uno con mucha agua, mi carnal. Uno con mucha agua. Nada más que tenga mucha agua o que tenga coco también. No, agua, agua. Me late el agua de coco. ¿A poco puedes saber cómo le agarras el pecho? Aquí era. Tomas uno. Este. Mucha agua. Ahora, les voy a preguntar, mi querido Isaías. Échamelo. ¿Ya vieron? Ahí está hasta el trampolíncillo para los niños. Para que echen desmadre ajustamente. No, ese carnal sí se la sabe. Sí tenía mucha agua. ¿Cuánto va a ser, mi querido Isaías? 30 pesitos. Ahorita te los pagamos. Mi querida Rosa, ¿cómo estás? Sí paso, sí paso. Bueno, ella fue la que nos trajo aquí. Nos invitó a darnos una vuelta al mercado. Pero no andaba porque andaba regalando cobijas. Sí, así es. No, te enseño el video. A ver, enséñanoslo. No le creo. Vamos a ver si sí regaló cobijas. Porque eso nos dijo que iba a ser. Mire, ahí está. Sí fue a regalar cobijas, mi querida Rosa. Muy bien, mi querida Rosa. Qué bueno que andes regalando cobijas. Porque hace frío fuerte de este lado. Vamos a ver. Vamos a entrar. No hemos entrado. ¿Tú crees? Nos han traído por allá y el delegado me regañó. Muchos cuates, ¿verdad? El delegado me anda regañando. Que no, para allá no. Que para acá. Que no sé qué. Hielo, el piedro. ¿Por qué lo envuelves? Para que así, de esa manera, no se salga el frío. Perro. A ver, vamos a entrar al iglú, güey. Así difícil. Oye, pero no hace tanto frío. No hace frío acá adentro, ¿eh? ¿Es el hielo del raspado, güey? ¿Sin albur? Sí, sí. Bueno, depende de cualquiera. Por ejemplo, si hay partes que son cristal. Y esas para el raspado. Ok. Y los demás para el frío. Ok. Ya oyeron. ¿Cómo te llamas, brother? Yo me llamo Emanuel. Ahí está. Ahí dejamos a Emanuel con sus hielitos. Es como el novio de la chica de Frozen. Ah, miren. Aquí están las cremerías. ¿Dónde está el amigo Juanito? Ah, miren. Bacalao. Aquí está el camarón seco. Almendras, nueces, maíz y tostadas. Venga, vamos a ver qué más hay acá. A ver, mi carnal. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Regálame una tostadita con crema. Para recordar mi infancia cuando iba al tianguis, güey. Esos biches monosos, feos. Le acabo para que se esté cayendo el hambre. No, güey. ¿No tienes cremita ahí? Ahí está. Mira, ya me regalaron un cachito de... Ah, un taquito de jamón con queso. Gracias, mi carnal. ¿Cómo se llaman? Javier Barajas, hermano. ¿Y a los monosos? Los prietos. Órale. Gracias. Aquí, Abarrotes, todos los productos de la tienda, ¿no? Sí, de Abarrotes. Ok. Nos vemos, jefe. La dulcería que no puede faltar. ¿Qué onda, mi carnal? Aquí ya andamos trabajando un rato. Y sí, sí se ha vendido para las posadas. ¿Sabes cómo las gallatas? Los desechables. Ah, miren, este brother vende igual desechables por si necesitan. Los chetos. Igual lo mismo que mi carnal de allá. Abarrotes, nueces. Miloncillo. Miloncillo. Bueno, vamos a visitar a mi carnal Ramón. Que él prepara... ¿Qué es esto? Lomo, pierna. Es lomo relleno y enchilado. Ya listo para meter al horno. Para que ya no tengan que trabajar. Nada más lo meten al horno y ya quedó. Ahí está. ¿Vendes de todo tipo de carne, mi brother? De todo tipo, de res, de cerdo, cordero. Ya preparadas, listas, piernas, lomos, lo que gusten. Aquí estamos a sus órdenes. Ahí está, chicos. Ya vieron para que se apliquen en esta temporada. No tengan que estar ahí en la estufa. Vengan aquí con Ramón y pueden comprar su lomito. Aparte de lomo, ¿qué más? Piernas de cerdo, también rellenas y enchiladas. Costillares de cerdo. También cordero. Lo que quieran. Aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Ramón. Que vendas mucho. Miren, de este lado pollo. Igual más carnicería ahí con mi brother. Ah, 85 el kilo de chorizo por si quiere el de legado. Ah, no más. Qué tranza, eh. Ya se están cargando fútiles estos bebés. ¿Esto qué es, brother? Suadero. Ese es suaderito. Ese se hace para tacos, se cuece un poquito. Luego se pica con gordito y queda excelente. Ahí está. Pues muchas gracias, mi carnal. ¿Qué está comprando? Chocino, carne de puerco, carne de res y de todo. ¿Qué va a ser de comer? Voy a hacer un pavo relleno con carne molida. ¿Con todo eso qué es? Ah, muy bien, muy bien. ¿Sí, amiga o no? ¿Le queda bien o no? Claro. Claro. Creo que dijo que no. Miren, más pollito. Puro chicken. Puro chicken, dice este brother. Acá más, más puerquillo. Ay, güey, no. Mira el tamaño de este. ¿Cuánto cuesta esto, brother? Este 360 el kilo, hermano. 360 el kilo. 360 el kilo. La diferencia es que este es de mar y este es de río. Este es de criadero. Este es de mar. Por eso cambia el color también. Sierra, mojarra de río, mojarra de mar, jilete, huachintangopargo, curbata, camarón, pulpo. ¿En cuánto está el pulpito, Rey? 220 el kilito, hermano. 220 el kilito. ¿Qué le está haciendo ese carnal a ese? Lo está limpiando, hermano. Quita letras, quita tripas, quita escamas y lo entrega ya limpio. Como en los Simpson, mete cuchillo, saca tripas. Exacto, exacto. ¿Qué está haciendo, brother? De aquí, dice que trabajando, hermano. Se está chambeando, güey. Se está haciendo pechuras, ¿no? Así es, unos vistecitos de pechuras. Se está haciendo todos esos aquí para mi patrón, aquí atrás. Aquí. Que se apure, ¿verdad, Kepé? Por eso estamos aquí porque son rápidos. Gracias. ¿Y si está buena la carne aquí, amiga? ¿Está buena la carne aquí? Simona. ¿Qué viniste a comprar, brother? Costilla. ¿Costilla? Costilla. ¿Para asar? No, para hornear. Ah, ok, ok. Ah, ese es el... No, el señor Vilchis anda muy ocupado. Hay que dejarlo chambear. Ahí estamos, señor Vilchis. Ah, no manches. Un tiburón, ¿sí? Este, ¿para qué es, brother? Para la venta, hermano. ¿Pero sí se lo llevan? Sí. ¿Cuánto cuesta este tiburón? ¿Entero o el kilo? A ver, entero. Se entero tiene unos mil baros. ¿Pesos? ¿Y el kilo? ¿Por qué lo vamos viendo a 170 euros? A 170. ¿170? Ya está limpiado y todo. Sí. Ya para hacer, ya para prepararlo, panizado, como un bistec o frito. Ya estamos. Gracias, mi carnal. Aquí las patitas de pollo para el perro, ¿verdad? Así es, hermano. ¿Ahí, dónde están las güeras? ¡A ver, amigo! ¡A ver, primo! Ah, mira. Ya le entendí, no le entendí a este carnal. Llegaron las güeras, primo. Llegaron las güeras. Ya están aquí las güeras. Vean, conoce a las güeras. Gracias. Fruta, verdura. ¿Aquí hacen licuados o qué show? Aguas. ¿Haces aguas? Claro. ¿De qué? Tenemos uva, avena nuez, piña colada, coco, palo azul para los riñones, sandía, tamarindo, cereza con nuez. ¿Cómo te llamas, amiga? Amairani. Ahí está, vengan por su agua con mi querida Amairani. Vamos a ver más fruta de este lado. ¡Ah! Y miren sus cantaritos. ¿Cómo se llama esto, brother? Es una jercería aquí. Jercería. ¿Qué es esto, jefe? Un nido para pericos. ¿Por dónde se mete? Ah, ya vi. Se destapa en su cuaderno. Ok. Estos son nidos para el perico. Miren, le rompes aquí y ya se mete el perico. Va a salir. ¿Cuánto cuesta esto? Treinta pesos. Treinta pesos. Yo no tengo pericos y no le compraba uno, jefe. Pues gracias. Que venda mucho. ¿Esto qué es? Mi tierra fomex. Mi tierra fomex. ¿Para los baños? Para los trastes. Para los trastes, estufa, baño, para lo que lo quieras. Aquí está. Pero, ¿por qué cambia de color? Esta tiene jabón. Mejor, tiene jabón. Ah, ok. Es más finita. Ok, miren. La señora me dijo que esta es más finita. Esta tiene jabón. Y la otra, más áspera. Como para lijar más, que quede mejor. Ok. Miren. Aquí venden. Para unir el pavo. ¿Cuánto sale esto? Veinticinco. Ok, ya oyeron. Sus lechuguitas. Ah, miren. Aquí estos brothers tienen su nacimiento. Su capillita. ¿Qué venden? Camarones preparados. Pescaditos. Todo lo de mariscos. Ok. Ya vienen aquí con su amiga Lulú. Feliz Navidad para todos. Aquí viene a gusto. En el mercado San Agustín. Todo para su fiesta navideña. Todo lo que es verdura. Trábanos. Romeritos. Papita cambray. Muchas gracias. Saludos. ¿Usted prepara los arreglos de este paro? Sí. De cualquier tipo de flores. De cualquier tipo de flores. Hola, Marta. Aquí hay una óptica. ¿Contigo puedo venir a arreglar mis lentes? Claro que sí. ¿Se me rompe una patada mis lentes? Conmigo vienes. ¿No? Yo lloro. La vista, todo aquí se te reza. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Ya vieron? También acepta tarjeta por si no. Tarjeta, darles también todo lo que guste. Gracias. Sí, por favor. ¿Qué onda mi querido Martín? Perdón que te agarre. ¿Qué vendes tú aparte de cremería? Ah, sí, un buen servicio. Vendemos cremería, vendemos quesos, cremas, vendemos aceite. Muchas gracias mi querido Martín. Hola. Hola señora Estel, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Qué tal está la vendimia? Muy bien, aquí atendiendo a todos nuestros clientes que siempre están con nosotros. Tiene que ser aprovechar el comercio local, mi querida señora. Sí, así es. La dejamos, que siga vendiendo. Hasta luego. Y próspero año nuevo para todos. Igual más bisutería como allá abajo. Ah, miren, estos brothers venden. Ah, es un pequeño ciber, un ciber café ahí con llaveritos, ¿ya vieron? Hierbitas. Ok, ok. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Para té de limón? Está bien. ¿Sí o no es para té de limón? Sí, es para té de limón. No, me da el avión. Está bien, ¿cuánto cuesta esto? Bueno, me da uno. Mire, cubre ese uno. Gracias amiga. Hasta luego. Bye. Una cremería. Otra cremería. Bien, para los tamales, ¿verdad señora? Para los tamales. ¿Para qué más? Para la cochinita. La cochinita, para los michotes. La está haciendo de a pedo que ya no, a ver, a ver, ¿qué vende usted señora? A ver, véndanos. Mira, yo vendo nopales, vaina, lechuga, papa, zanahoria. Este es vaina para los canarios. ¿Eh? Vendo nopales. Vendo nopales. Vendo nopales, coliflores, de todo vendo. ¿Y cuánto cuesta esta vaina? De eso le vendo 10 o 20 pesos. Ajá, ok. ¿Y este que le agarré de ahí abajo? Ah, este es de limón. ¿Cuánto cuesta? Ah, este es 5 pesos. No es cierto, usted no lo agarró de ella. Por eso no lo agarró, sí, pero lo agarró de ella. No, tampoco. Pero yo también lo vendo. Ah, usted también lo vende. No me robaron, cuesta 5 pesos. Está muy bien, muy bien. Acá, ¿qué onda mi carna? ¿Martín? Él es Martín. Él es mi brother Martín. Él es Cagli, mira qué es. Dile qué vendes. ¿Qué? ¿Este le gusta al chaparro? Ah, no. A mí no me late casi, me da gruras el plátano. Ah, puto. En serio, no sé por qué. Híjole, pues ya no lo coman. No lo como. Nos vemos. A ver, con Yola. ¿Tú también, Yola, la estás viendo? Ay, no. Me veo peinado, ¿no? Ah, sí, así. Todas las mujeres son guapas. Ah, sí, gracias. Claro, todas, todas, todas. Bueno, aquí hay variedad. Hay papas cambray, hay lechugas, hay rábanos, verdolagas, betabel, nopales, lo que gusten. Estamos a sus órdenes. Ahí está. Vengan a visitar el mercado. San Agustín. Los estamos esperando. Miren, ahí está la banda comiendo. De este lado están los baños. Acá. Pues nada más vamos a dar un rol rapidín, para no interrumpir a la gente que está comiendo. Mira, cocina de este lado. De este lado venden pozoles, ¿ese jefe? Pozolito. ¿Con el amigo qué? Amigo Fellines. Fellines, miren, aquí están comiendo caldito de pollo. De este lado igual venden mariscos. Ya casi acabamos este mercado, volvemos. Estos brothers. Ah, miren, este está genial, güey. De Charizard. Para los cumpleaños de los niños. Igual venden. Hola, mi querida Arely. También vendes todo de fiesta, vente para acá. Está bien. ¿Y qué tal? ¿Sí has vendido o no? Sí, la verdad que sí. Ahora ya tienen las fechas y se vende mucho. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues te dejamos, mi querida Arely. Que tengas felices fiestas. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Bye. Y vamos a entrar a la última sección que está medio grande el mercado. Ya me cansé un poco. Es de ropa, mochilas. Aquí, aquí mochilas, ropa, zapatos. Esto es como para los bautizos, ¿no? Ok. Ah, miren. Ella vende todos los productos de limpieza. Floral, chicle, durazno. ¿Los vendes por litro? Sí, por litro, sí. ¿Cómo te llamas, amiga? Michelle. Que vendas mucho, Michelle. Hasta luego, bye. Tenis aquí con la chica. ¿Cómo te llamas? Karen. Con Karen. Y cremas aquí con el jefe. Ropa aquí con el amigo Francisco. Acá de este lado. Con Sandrita, con Sandra. Aquí no hay nadie. ¿Para qué son esas máquinas? Nosotros aquí realizamos trabajos de sublimación con vinil. Y también trabajamos llaveros, tarros, tazas, serigrafías. Y damos un precio por de mayores. Ya llegan, ¿eh? Si necesitan una taza aquí las chicas para dársela a su novio, vengan a grabarla aquí con su foto. Hule. Ah, igual. ¿Arreglas videojuegos, brother? Mira, con este carnal pueden arreglar ahí sus consolas. Bien. Malo que no tengo con quién. No, no es cierto, me van a regañar. Más ropa de este lado. ¿Aquí quién es? Va a pasar el de la comida que luego trae un sombrero de chino. Lo he visto. Ya, ¿eh? Con Consuelo. Con la señora Mercedes. Ropa para niño. Pantalones de mezclilla. De este lado venden todo de ropa, ¿no, mi carnal? Pura ropa. Bolsas. Para regalo. Más ropa, mi carnal. Pues esperemos que venda mucho esta banda porque ayuda un poco a la economía. Ah, y aquí es donde empezamos, ¿no? Chicos, ahora sí, ya acabamos. Vente, mi carnal, ya vamos a despedirnos. Vengan a comprar su ropita ahí, sus regalos aquí al Mercado San Agustín. Cualquier cosa, aquí con el Delegator. Juan Pérez y Marcial. Ya se fue el señor Marcial, pero quién sabe. Ahorita lo encontramos. Muchas gracias a esa banda chida que nos dio el recorrido. Y todo a los comerciantes que nos hicieron. Muy buena onda. Gracias. Nos esperamos aquí diariamente en el Mercado San Agustín. Nos vemos en el siguiente November. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como ixtv.oficial. En YouTube como ixtv. Instagram y Twitter arroba oficial ixtv. Nos vemos en la próxima.